No juro, mi amor, ¿qué voy a encontrar? ¡Puérdame! Telemundo presenta a William Levy. ¿Quién te contrató? Y Samad y Cendejas. ¿Te encuentras una bebé? Junto a un elenco estelar. Por favor, ayúdeme. ¿Por qué estás luchando? Déjate atrapar por esta superproducción y conmovedora historia. Vuelve a mí este 9 de octubre a las 9.8 Centro. Por Telemundo. Vuelve a mí este 9 de octubre.